Seguir ciegamente las tendencias puede llevarte a algunos lugares interesantes, incluso a prisión. El nuevo video de Wahoo se trata sobre lo que sucede en tu vida cuando estás persiguiendo tendencias. Quiero tanto una nueva manicura. ¿Qué se me puede ocurrir? ¡Oh! ¡Un pequeño dragón lindo! Es exactamente lo que necesitaba. Una manicura peluda está muy de moda en este momento. Este pobre dragón es otra víctima indefensa de la moda. Pero mis uñas se ven geniales. Y son muy suaves. Desafortunadamente no a todos les gusta esta tendencia. ¡Mi pobre dragón! ¿Por qué? ¡Has estado conmigo desde que tenía tres años! ¡Y ahora has fallecido! ¡Tal vez un RCP ayudará! ¿Quién te hizo esto? ¡Oh! ¡Hombres! ¡La belleza es dolor! Las zapatillas con las suelas grandes y gruesas son la tendencia más popular. Pero mis zapatillas son totalmente sencillas. Pero eso es fácil de arreglar. Las artesanías nunca me han decepcionado. Clavos, suelas extra y más pegamento. ¡Ahí vamos! Mis nuevas zapatillas están listas. ¡Hermosas! ¡Qué diseño tan genial! Soy una pionera de la moda. Aunque caminar con ellas es un poco difícil. ¡Pero vale la pena! ¡Mira! ¡Una nueva tendencia en las redes sociales! ¡100 capas de laca para el cabello! ¿Deberíamos probarlo? Necesitaré la ayuda de mi amiga. Primero separamos mi cabello. Luego lo cepillamos. ¡Y empecemos! ¡Más laca para el cabello! ¡Cubre la cara y no respires! ¡Vamos a secarlo! ¡Y sigamos! ¡Faltan 80 capas más! ¡Vaya! ¡Me veo como una planta tropical! ¡Estamos a la mitad! Necesitaremos más laca para el cabello. ¡Listo! ¡Mi cabello me hace ver como la estatua de la libertad! ¡Soy una estrella! ¡Mi cabello es sólido como una roca! ¡Eso funcionó muy bien! ¡Pero esta puerta es demasiado pequeña para que entre en mis ambiciones! ¡Bueno! ¡Veamos esto! ¡Todos dicen que la ropa de gran tamaño está de moda! ¡Déjame buscar algo para ponerme! ¡El viejo buzo y jogging de mi papá! ¡Mmm! ¡Me queda bien! ¡Son cinco tallas más grandes! ¡Seré la chica más moderna de la ciudad! ¡Ups! ¡Tal vez debería haber doblado los pantalones! ¡Supongo que el tamaño grande no es para todos! ¡Este famoso vlogger obtuvo un millón de visitas nuevamente! ¡¿Cuál es su secreto?! ¡Corta los auriculares de una niña! ¡Y le da AirPods inalámbricos! ¿Esto es lo que pasa por viral estos días? ¡Puedo hacer un video mucho mejor! ¡Señorita, no necesitas tus auriculares antiguos! ¡Tengo algo mucho más interesante! ¡Y yo tengo un novio! ¡Oye, cariño! ¡Desaste de este raro! ¡No hay necesidad de golpear a nadie! ¡Esto es solo una broma! ¡Ahí está mi cámara! ¡Y sus nuevos auriculares! ¡Que olvidé en casa! ¡Ups! ¡Soy un famoso vlogger! ¡No puede lastimarme! ¡Oye, fílmame huyendo! ¡Y otro video viral! ¡El vlogger vio a un chico robando galletas! ¡Se mete la misma galleta en el bolsillo! ¡Y finge quitarle la galleta al ladrón! ¡Es magia! ¡La camarera está muy contenta! ¡El vlogger se va con su galleta! ¡Uf! ¡Qué mago! ¡Cualquiera puede hacer eso! ¡Señorita, ¿puedo mirar más de cerca a eso? ¡En el estante más alto! ¡Mientras tanto, tomaré prestada las galletas para un truco! ¡Desafortunadamente, no hay lugar en este mundo para la magia! ¡La seguridad arruinó mi truco! ¡No estoy robando! ¡Mi camarógrafo lo demostrará! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ups! ¡Video cancelado! ¡Ahora nuestro super-blogger está protegiendo a los trabajadores sanitarios del mundo! ¡Lanza la basura de vuelta al auto que ensució! ¡Límpialo tú mismo! ¿Ah? ¡Es como el Robin Hood de la basura! ¡Yo también puedo ser valiente! ¡Y aquí viene un rudo conductor! ¡Oye! ¡Fílmame defendiendo los derechos de la clase trabajadora! ¡Muévete, conserje! ¡Por la igualdad y los derechos! ¡Uf! ¡Este video se está saliendo del guión! ¡Ayuda! ¡Un nuevo video del super-blogger! ¡Ahora le está dando a unas chicas teléfonos nuevos en la calle! ¡De acuerdo, señor generosidad! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Prepárate para filmar! ¡Estoy a punto de cambiar la vida de este chico con un mega-regalo! ¿Cuántos años tiene tu teléfono? ¡Ten! ¡Un regalo para ti! ¡El iPhone más nuevo! ¡Genial! ¡Filmamos su feliz reacción! ¡Corte! ¡Ahora devuélveme el teléfono, por favor! ¡Es solo una broma! ¡Pero el feliz propietario de un nuevo iPhone no se lo dará a nadie! ¡Tómalo si puedes! ¡Otro video más, por supuesto! ¡El blogger está engañando a un ladrón! ¡Y se aleja en su scooter! ¡Wow! ¡Esto es como en Ahora son 13! ¡Mi amigo, ya podemos lograr un robo aún más genial! ¡Mi amigo interpreta el papel! ¡Pero desafortunadamente, este valiente transeúnte ayuda a combatir el robo! ¡Alto, alto! ¡Eso es suficiente! ¡Solo estamos filmando un video! ¡Ahí está la cámara! ¡Gracias por su ayuda! ¡Creo que es mejor que renuncie a ser un blogger! ¡Gracias por su ayuda! ¡Y a continuación tenemos una fiesta a la que ir! ¡Prepáremonos! La última tendencia de la muda de fiesta son los diamantes de imitación. ¿Por qué no cubrir toda la cara con ellos? Y agregar un poco en mis labios también. ¡Más diamantes de imitación! ¡Los diamantes son los mejores amigos de una chica! ¡Esta es la fiesta más glamorosa de la ciudad! Desafortunadamente, no todos los diamantes de imitación sobrevivieron a la fiesta. Ahora parece que me sumergí en una ensalada de confeti. Las tendencias de estos días. Última tendencia. ¡Axilas coloridas! ¡Buen punto! ¿Por qué te afeitarías si pudieras convertir tus axilas en obras de arte? ¿Qué color me queda mejor? ¡Vamos con rosa! ¡Hace que mi cabello verde resalte! ¿Afeitarse o no afeitarse? ¡Ese es el dilema! ¡Resuelto! ¡No me afeitaré! Ahora mis axilas definitivamente se destacarán en la multitud. ¿No es una mala alternativa a una máquina de afeitar? Además, nunca me perderé en la oscuridad. ¿No es hermoso? ¿Te gustaron nuestras historias sobre tendencias? Entonces comenta a continuación si te interesa seguir tendencias y qué sucede cuando lo haces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video, llegan clic en la campana. No se pierdan las nuevas historias divertidas sobre la vida moderna en WooHoo.